Aplausos Lo quería con locura Tu a mi día se la vi Pero... No eres solo tú Cada una criada, una clava, una mujer para parir Siempre decía que tenía una querida No era una pobreza para ver Que le gustaba Llegar por la madrugada Pa' tenerlo a su merced ¡Su merced! Y yo he matado A mi cuantos 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 ¡Qué bonito, hijo! Diciendo que soy yo, que conmigo no la pido Que me falla en su dolor, y la pena de mi sí Así que ya saludé, haga lo que hay que hacer Aunque hay una zona en el pueblo, porque conmigo no la pido ¡No tengo, no tengo! ¡Gracias!